Buenas tardes para todos en su casa Están cantando, llenando de emociones cada escenario Otra vez los homies se van rebotando Será, será cada verano que regresará Si aún tengo que esperarte treinta años más Me quedaré colgado de ese sentimiento Dios vive en mí Es esa mi locura, ese es mi delirio Será que es un amor tan grande y divertido Que quiero cada año compartir contigo Es un fuego por dentro que me enciende el alma Que deja en mi piel su marca bien grabada Brillando de emociones cada madrugada Gummis vive en mí Gummis vive en mí Gummis vive en mí Es esa mi locura, ese es mi delirio Será que es un amor tan grande y divertido Que quiero cada año compartir contigo Gummis vive en mí 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 Gummis vive en mí